Eso es todo, gracias. Mucha voz. Nada que agradecer, nada que agradecer. Espérate, ¿es solo o no? Ah, eso es mi señor. Ramón, un peleador difícil, pero todo el tiempo mandaste sobre el ring. Sí, así es. Estuvimos trabajando y creo que fui llevando la pelea. La primera pelea me sentí un poquito amarrado, me fui agarrando mi ritmo. Y pues nos fuimos soltando y ahí se vio, ¿no? La diferencia. En momentos lo tuviste para ganar por knockout. ¿Qué pasó? Sí, siento que lo lastimé en varias ocasiones. Simplemente me hace más que soltarme más. Y como lo dije, no dejo de aprender en esto y voy a agarrar más rapidez. Me dijo Johnny que el resultado estuvo muy bien, que quizás la pelea anterior fue polémica, pero ya estás mente que perdió. ¿Qué viene para ti ahorita, Ramón? Bueno, esperemos que vengan peleas más grandes. Yo sé que me falta mucho, como digo, voy aprendiendo, voy a aprender más, pero quiero peleas más grandes. Ramón, ¿bajar de peso sería importante en otra división más de abajo, podrías? La verdad, en este peso me siento bien, me siento contento de Super Welter y ahí me pienso quedar. La gente de Jalisco, la gente de Guadalajara, te respondió con creces. La verdad que sí, me siento muy contento de haber peleado aquí en Guadalajara. La verdad que fue la respuesta más de lo que yo creí. Estoy muy agradecido con mi gente de Guadalajara y muy contento y motivado para seguir. La familia Álvarez triunfadora en el boxeo totalmente. Así es, así me decreto. Gracias Ramón, Ricardo, suerte. Ramón, te robo otras dos.